Una proposición considerando que las obras de Mascaribe se adelantan más como una vía y no como la estructura del pueblo, pidiendo en cuenta los componentes paisajístico, ambiental, de parqueo, entre otros. Solicitar a la Agencia de Mascaribe conocer el plan constructivo, el presupuesto del proyecto, los costos reales versus lo del mercado, sobre las intercambiatorías, cuáles son, cómo se seleccionaron y los valores en usuarios. La fuente de recursos de contingencias, el estado de las precormales, el recaudo del valor de la tarifa, la ordenación con la media nacional, que hoy garantiza la competitividad y recursos financieros, la chatarrización, costos y fuentes de financiación, selección de precio y calidad de los ejecutados por los contratistas, la versión porcentual del proyecto, nuestra avanzada, conocer en la fecha cuánto ha invertido el distrito y curando la nación, a fin de mirar costo-beneficio. En la manifestación, costos y estado en el que se encuentra, palazzo de Tlaxcaribe el 29 de diciembre, el presupuesto de Tlaxcaribe del 2018, y con más aspecto clave de la proposición, solicitar a la interdeza y a la Junta Directiva una intervención directa de la Administración, solicitar a la Procuraduría acelerar los procesos de investigación y a la Contraloría una acción de control excepcional. No hay la mayor, no quedó en la sensación del Consejo, la mayor claridad sobre el particular, por ello, además de haberse aprobado esta proposición en el sentido de intervención, el Consejo de la Ciudad de Cartagena ha determinado que se ejerza un control excepcional por parte de la Contraloría Nacional sobre la ejecución de este megaproyecto y que haya la mayor claridad posible en aras a que todos en Cartagena y todos en el país sepamos por qué razón han transcurrido ocho años y este megaproyecto aún no tenemos fecha definida para el inicio de su ejecución y además tener todos los concejales y la ciudadanía la tranquilidad, pues que sabemos finalmente cuándo piensa a operar como tal. Bueno, yo particularmente no quisiera y no voy a calificar su intervención, repito, nos generaron muchas dudas, inquietudes y resumimos todo en ese documento, en ese compendio de puntos que queremos que la opinión pública también lo conozca, hemos hecho un ejercicio y estamos haciendo un ejercicio de control político debidamente constructivo y que conduzca a que la movilidad en la ciudad de Cartagena se mejore, pero notoria y ostensiblemente.